La aprobación legislativa declarando de interés nacional la explotación petrolera en los campos 31 y 43 deja el proceso en manos del Ejecutivo, una vez que la decisión entre en vigencia con la publicación en el registro oficial. Debe llevar adelante la consulta previa informada y la consulta ambiental, que son dos tipos de consultas distintas. Esto debe ser a las comunidades de la zona de influencia de los proyectos. Augusto Tandazo, experto petrolero, señala que de manera inmediata también se deberá aplicar la ley de hidrocarburos, para el desarrollo del proyecto extractivo. Realizar y presentar al conocimiento de la ciudadanía la planificación integral de desarrollo del campo, que es un mandato de la ley de hidrocarburos por cuanto es un crudo, cuya gravedad es inferior a 15 grados API. Lo que da paso además al proceso de tramitación de las licencias ambientales, para que el trabajo en campo cumpla con los parámetros de cuidado con la naturaleza. Se garantiza el hecho de llevar adelante un monitoreo y control en caso de incumplimiento, para hacer procesos de fiscalización. El tercer paso fundamental, según el experto petrolero, es la definición de la repartición de los recursos económicos, obtenidos en el proceso de explotación del crudo. A partir del segundo o tercer año, comenzará a recibirse especialmente el campo Tiputini, que es el que iniciará la producción, a efectos de ver en qué proyectos de beneficio de las provincias amazónicas, incluso de todo el territorio nacional. Dice que solo de esta manera, se cumplirá con lo establecido en la propuesta inicial del Ejecutivo, esto es, una extracción con la más alta tecnología y con el menor impacto ambiental. El Ejecutivo tiene planificado que parte de los ingresos petroleros serán destinados para las provincias amazónicas, y también a los gobiernos autónomos descentralizados, pues recibirán dinero para obras en sus respectivas localidades. Alex Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.